¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Ronda de Tycoon de aeropuerto Eh... Sí, digo 32 millones ¿Qué pasa? No puedo que... Al principio de la serie estábamos en Aloha Luego nos fuimos aquí Luego nos fuimos aquí Ayer Y luego otra vez estamos aquí ¿Alguien sabe por qué pasa eso? Que me lo pongan los comentarios Y lo suficiente para desbloquear cositas Terminamos la isla pirata Y luego me voy a ir a la isla de Eh... Un barco pirata ¡Oh! Dime que puedo subirme A esto ¡El barco se hunde! ¡Bienvenidos a Titanic! ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¡Tierra en la vista! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vuelta! 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 ¡Da la vuelta! ¡No! El barco El barco por tierra no va ¿Cómo giro el barco? ¡¿Cómo giro el barco?! Aparte de que el barco no se tendría que hundir Que se está hundiendo Eh... Tenemos Esto de aquí Y vamos a pillar la madalenita ¡Niam, niam, niam, niam! Perfecto Necesitamos la energía de la madalena Recolectamos algún que otro dinerico más Y volvemos a la isla Pirata Porque... Me voy a descartar Tenemos el barco pirata Que se hunde el faro Aquí arriba Que me faltaba desbloquear Alguna que otra cosa Como por ejemplo Papá, 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 papá Me faltaba desbloquear El cañón ¡Woo! Y... Un banner pirata Increíble, es muy único Muy bonito el banner Es que en esta isla ya está hecho todo, ¿no? Eh... Donde hay más aviones Y todo eso Así que... Entonces recolectamos el dinerico Vale Esta isla Ya está También La isla pirata Así que vamos a ir A la base del Fuerza Aérea ¡Ja! A ver ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos Una torre de control Supongo A ver Una torre de control Perfecto Vamos a mirar A ver si aquí tenemos que desbloquear algo, ¿no? Dejar un like Para que Youtube Comparta el vídeo Eh... Seamos más ositos Un hangar Eh... Dime... Dime que por lo menos Es un avión que brinca la pena Y no es como los otros Que es muy pequeño ¡Ah! Estos son de esos que puedes hacer Girar Y todo eso De... De... Estas cosas De taxis Y esas cosas Me imagino que esto es una pista de aterrizaje Creo yo Déjame en los comentarios ¿Qué avión te gusta más? De los que estamos desbloqueando en el mapa ¡Oh! Este se me... ¡Miel millones! ¿Estamos crazy o qué? ¡Nam, niam, 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 niam! La pista esta Que imagino que es otra pista de aterrizaje Por aquí tenemos Otra torre de control Taxis Otra zona de taxis Plataforma Comprar plataforma Comprar líneas de suelo No compro nada más ¿Por qué? Ya viene otro helicóptero ¿Cuánto llevamos? Compramos otro hangar Y me imagino que allí hay otro ¿Verdad? Hay camiones Lo que vale millones Más adelante ¿De acuerdo? Otro hangar por aquí Momento por aquí No me dejo nada más Ya había otro punto De color Rojo Así que vamos a revisarlo Puede ser que la haya desbloqueado Y no me he enterado Aviones Y cosas de esas Que valen solo Valen millones Simplemente Eso lo voy a desbloquear Pero Más adelante Porque de momento No tenemos el dinero suficiente Como para desbloquearlo Así que Volver donde estábamos Y Seguir desbloqueando cositas Sobre todo Ir consiguiendo Money Mira, mira, mira Que rápido crece Mira, mira, mira Eso Mira eso Mira eso Me imagino que el último Es este De 5 millones Vamos a ver Que hay ahí Bueno, bueno Vamos otro parking Compramos arbolicos Por supuesto Compramos cosas Tú compras cosas Y veremos Si son útiles O no Hotel No me digas Que es otro hotel Porque si es otro hotel Yo ya flipo ¿El banco de dinero O un banco de sentarte? Porque 4 millones Como sea un banco de sentarte Por si acaso Bueno, esto imagino Que va a recaudar mucho Imagino Esperemos Rehacemos todos A que esto Genere mucho Esto me recuerda La casa de papel ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Esto parece la casa de papel Versión Roblox Aquí Volvemos para casa Porque imagino Miramos V Miramos V ¿Un arcade? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Otra, estos sitios Me encantan Estos sitios de videojuegos Vamos Yo si estuviera Me he pasado todo el día Ahí Ojalá Ojalá Pero no Ojalá Pero no Yo me estaría ahí Todo el día Que conste Me estaría ahí Todo el día Ahí jugando El portal Portal Vuelta pa' casa Vuelta pa' casa Que ya has gastado suficiente Me encanta Me está encantando La verdad Las cosas como son Como hemos llamado Alanita Mientras te suscribes Voy a darte otra oportunidad Perfecto Momento captura Vamos a hacer el momento captura Recuerda que el momento captura Se suele hacer En medio del video Y simplemente es capturando esa imagen Y poniendo una frase ¿De acuerdo? Y me etiquetas en Instagram Y en Twitter Poniendo este hashtag Con una madalita en la mano Captura Sonido de captura Y la frase es la siguiente Nunca se sabe Cuando vas a necesitar Una madalena Mira Para desbloquear esto ¿Qué vas a hacer? De momento Esto se lo pasa el VIP ¿No? En vez de coger el avión Vas por aquí Y vas a Tokio directamente O sea Sin coger un avión Y sin nada O sea gratis Porque si compartes el video Si lo compartes el canal Y el video Me ayudará también A seguir creciendo Así que ¿A qué estás esperando? No me falte nada Por aquí De momento lo tengo todo Es que la tienda A ver cuánto llevamos de video 25 minutos Voy a estar un poquito más Hombre Por suerte ahora El dinero se recolecta Súper, 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 súper rápido Por lo menos Tener casi Unos dos millones Para lo que llevo Me llegaría para esto Y para Pa, 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 pa No me llegaría para nada más Pero bueno No pasa nada Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido? El video Episodio Número 5 De Taikun ¿Algo bien Nosotros estamos avanzando Hemos Hemos viajado a Tokio Gratis Así 1 ¡Gracias! ¡Gracias!